Hola, mucho gusto. Soy el alumno de atrás y en esta ocasión vengo a hablarles de mí, el canal y su futuro rumbo. Yo sé que este video debió haber salido hace muchísimo tiempo, pero cosas surgieron como que la universidad y el trabajo y todo así colapsaron. Bueno, no colapsaron, en realidad simplemente chocaron y no tuve mucho tiempo para hacer este tipo de videos. La verdad, apenas pude sacar esos videos de Kaiju y Sakamoto Days y el de Batman y una que otra playlist, pero tampoco tuve tanto tiempo para hacer este video. Así que, bueno, aquí está. Tengo que también decir que ayer me puse a ver este Dragon Quest, tuve que retomar el anime desde donde lo dejé y valió la pena. Vaya que buen anime. Pop, eres el mejor coprotagonista que he visto en muchísimo tiempo. De verdad, grande Dragon Quest. Pero ahora yendo a las preguntas. Yo sé que hay unas cuantas personas que están esperando a que responda sus preguntas y, bueno, no veo razón por la que no podamos responderlas de una vez. Así que, pero solo quiero dejar en claro que después de estas preguntas voy a dar unos cuantos detalles de mí y el canal. Y, bueno, pues los que quieran pueden seguir viendo el video o simplemente pueden ir a disfrutar el día, que al menos aquí hace un buen sol. Y, bueno, chicos, se acerca la primavera. Vayan a salir. Vayan, salgan. La primera pregunta viene de El sótano de Alex. Alex me pregunta, ¿qué manga que aún no tenga anime te gustaría ver animado en alguna serie o película? Te voy a ser sincero, Alex. Esa pregunta me trae mucha alegría porque nadie me ha preguntado eso en realidad hasta ahora. Y lo que sí me gustaría sería Dandatan. Dandatan es un manga que, si tuviera una buena adaptación, rompería el internet sin duda alguna. La verdad. Eso es lo que yo opino. Y los de mi audiencia, los que lean Dandatan, podrán confirmar o negar esto. Pero bueno, eso ya lo deciden en la caja de comentarios. Pero, siendo honesto, yo creo que Dandatan va a tener un anime. Tengo fe, tengo fe. La siguiente pregunta es este... Ah, por cierto, Alex, gracias por preguntar. De verdad, casi me olvido de eso. Uf, nunca se olviden de ser cordiales, banda. Nunca, nunca, nunca. Luego vendría la pregunta de Axel. Adrián, ¿cuáles son tus tres mangas favoritos? ¿Cuáles son tus top tres? Muy bien. Adrián, déjame decirte que Chainsaw Man es mi anime favorito. No solo por ser mi primer shonen, sino que también es único en la demografía de la Weekly Shonen Jump, ¿sabes? O sea, Chainsaw Man es único en la manera de narrar su historia, en la manera de explorar sus personajes, la verdad. E incluso la manera en que ilustra a Fujimoto es tan distintiva. O sea, tú sabes al instante de que es de Fujimoto. Y eso es lo que me gusta. Chainsaw Man se volvió uno de mis mangas favoritos. Bueno, no uno, sino el manga para mí. O sea, es el pináculo de la literatura para mí, ¿sabes? Chainsaw Man. Pero bueno, eso es solo, eso es solo, solo, solo mi opinión. No, no me he leído otros mangas que muchos dirán. ¿Será Vagabón? ¿Será Berserk? ¿Será otro? No, no, ya sé, ya sé, ya sé. Seguro hay probablemente mejores, pero por ahora de los que yo he leído, Chainsaw Man está en el top. Uf. El segundo es Keikai Sensen. Keikai Sensen no solo me enamoró con su anime, sino que esa sensación que da el anime de ser... Ese balance entre urbano y ciencia ficción simplemente me encantaron, ¿sabes? Es Nueva York, pero de repente le cayó como una especie de... Algo, algo pasó una noche, algo pasó una noche en esa ciudad y de repente se volvió así como está. Si no han visto el anime, les lo recomiendo muchísimo. Es del mismo creador de Tree Gun. Espero no estarla cagando de verdad al decir esto, porque creo haberlo oído, pero bueno, de todas maneras. Eso sí, Keikai Sensen es mi manga favorito. Me puse a leerlo una vez terminé de ver el anime. Y luego también me vi su segunda temporada. Vaya como me encantó. Y sí, ese es mi segundo puesto. El tercer puesto es Granblue. Para mí Granblue es un gran, gran, gran manga de comedia. De verdad, me ha hecho reír más que Konosuba. Más que Daily Life of High School Boys. O sea, no me acuerdo su nombre en japonés, así que quizás se los pongo ahí en la pantalla para que sepan qué es. Me hizo reír más que Hataraku Mausama. Y me hizo reír más que Asobia Sobase. De verdad. Para mí Granblue me hizo reír más que esos cuatro juntos. La verdad, no tengo nada más que agregar aparte de decir eso. Aparte de decir también gracias por preguntar, Adrián. Espero que esa respuesta haya satisfacido tu curiosidad. Pero bueno. La siguiente es de José Reviews. Que me pregunta, ¿cuál es tu canción favorita y por qué? Bueno José. Primero quiero responderte con que esta canción probablemente la conozcas tú. Porque yo sé que tú también eres de Perú, al igual que yo. Así que esta canción se llama Arena Hash. No, ¿qué estoy diciéndome? Uy, ya la que ven. Se llama... No, se llama... Y es que sucede así de la banda Arena Hash. En mi opinión esa canción es un temardo y debería hacerse más conocida. De verdad. Lo es en el país, pero debería ser, o sea, como un poco más reconocida globalmente. Creo yo, nada más. Simplemente es una canción que me gusta muchísimo. Bueno, antes que todo, muchas gracias por preguntar José. Casi me olvido otra vez. Luego sigamos con la siguiente pregunta. Que es este... Michelle, espero estar leyendo tu nombre correcto porque al parecer este, tu usuario, es que tiene como la abreviación de Michelle. Así que simplemente espero leerlo bien. Y si lo estoy leyendo mal, perdón. Pero al menos Michelle creo que yo es la pronunciación correcta. Tú me preguntas sobre cuál es tu Animanga favorito. Bueno, Michelle, mi manga favorito lo mencioné antes y es Chainsaw Man. Pero aún así gracias por preguntar. Y este, mi anime favorito también es este Kekai Sensen. Pero aún así, aunque ya lo he dicho antes, no veo razón por la cual no pueda repetirlo otra vez. Así que, bueno, espero que eso te haya servido, Michelle. La verdad, muchas gracias por pasarte por aquí y preguntarme algo, la verdad. Muchas gracias. Quiero proceder a la siguiente pregunta. Que es este, ¿cuántos idiomas hablas? Y esta la preguntó un usuario el cual no tengo su nombre ahora mismo. Como la verdad, ah, esto debería, la verdad, espera. Aoken. Aoken es D, se llama. O Aoken es D, o como quieran llamarlo. La verdad, no tengo idea de cómo lo pronuncias, pero Aoken lo te llamaré por ahora. Él me preguntó cuántos idiomas hablo. Y contando el español hablo tres. Siendo sincero, cuando llegué aquí en el 2015, mi inglés era pésimo y el noruego ni hablar. Así que tuve que meterme en el speedrun más importante de mi vida y tuve que aprenderme los dos idiomas al mismo tiempo durante dos años. Y como consecuencia, lo logré. Y ahora puedo leer, hablar, comunicarme. O sea, prácticamente puedo expresarme de la forma que me gusta. No a un nivel de un periodista, pero sí a un nivel muy avanzado donde puedo simplemente tener una conversación normal con alguien. Y no, o sea, malinterpretar cualquier expresión. O no saber de lo que están hablando. O una expresión que simplemente no entienda. No, o sea, todo eso se esfumó después de dos años. Ahora simplemente mi única preocupación es seguir estudiando. Y bueno, la verdad, eso. La verdad, eso. Y esa es la respuesta que te puedo dar, Aoken. Espero que eso también haya respondido tu pregunta. Bueno, yo creo que sí, la verdad. Gracias por pasarte por el canal y muchas gracias por tu pregunta. Ahora creo que hay que ir a la siguiente. Y esta sería de otra Axel Adrián. Sí, Axel Adrián hace otra pregunta. ¿Cuál es tu grupo musical o artista favorito? Bueno, mi artista favorito sería Joji. Es un cantante japonés que probablemente, si es que lo han oído, saben cuál es su estilo. Es como muy relajado, a veces no tanto. Pero bueno, su canción que me gusta a mí más es Sanctuary del álbum Nectar, si no recuerdo mal. Y en cuanto a grupo o banda musical, diría que The Pillows. Creo que ya lo mencioné incluso en un post que hice ya hace varias semanas. Pero The Pillows para mí es una banda que me gusta muchísimo. La verdad. The Pillows es una gran banda. Así que, pero no quiero confundirlos. Mi canción favorita es este, y es que sucede así, de Arena Hash. Mi artista favorito es Joji. Y mi grupo o banda musical es The Pillows. ¿Ok? O sea, yo sé que puede sonar muy confuso, pero la verdad es como que no tengo un artista favorito en general, ¿sabes? No es como que alguien le gana al otro. No, o sea, tengo canciones, bandas y artistas. O sea, cada uno separado, pero me gusta muchísimo. Todos los que acabo de decir me gustan mucho y son mis favoritos. Por cierto, puede que lo que estoy a punto de decir, o sea, no he acabado con responder preguntas, pero hablando de artistas en general, quiero decir de que una canción en la película Belle, que probablemente ustedes hayan oído, se asemeja a Summer Wars. Y es probable que la hayan visto al menos de reojo. Pero una de sus canciones me hizo pensar, vaya, esa canción suena como algo que bailaría Shakira. Y yo sé, yo sé que lo que estoy diciendo suena como muy random, pero déjenme ponerles yo el clip. Y luego de fondo les pongo a Shakira. Y díganme que eso no suena como algo que bailaría ella, ¿ok? Por favor. Ya, 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 wey, no mames, pusieron un chingo, wey. Nos va a llegar el Copies, wey. Y bueno, 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 ya estamos en la penúltima pregunta y está la pregunta Simpy. Él me pregunta, ¿cuál fue tu razón de crear contenido en YouTube? Bueno, Simpy, todo empezó con un canal que se llama La Zona de Rookie. Viendo los videos de este YouTuber, me inspiró a hacer lo mismo e intenté ser creador de contenido. Pero obviamente hablando de diferentes temas y simplemente enfocándome en otras cosas. La razón principal por la que quería hacer videos es para dar a conocer la obra en sí. Porque, como sabrán, en mi primer video hablando de anime, bueno, hablando de manga en realidad, es de Sakamoto Days. Ahí yo menciono que el manga estaba como no era muy conocido. Así que la razón por la que yo me hice creador de contenido es porque, vaya, qué pena que este manga no sea tan conocido. Tal vez yo pueda aportar un poco en hacerlo más conocido, o sea, en hacerlo más popular. Y de ahí se nació la idea. No tengo mucho que agregar, así que espero que eso haya satisfacido de tu pregunta, Simpy. La verdad, muchas gracias por pasarte y gracias por apoyar el canal. Bueno, el futuro del canal va a seguir casi con respecto a continuidad. Seguirá siendo el mismo, o sea, un video al mes. O sea, quisiera de verdad poder publicar más como tengo en mente. Pero simplemente la universidad, el trabajo y muchísimas otras cosas me están manteniendo de ser muy activo. Y trataré de que ese ritmo no baje de un video al mes. Pero si no puedo es debido o a enfermedad o de verdad es que estoy muy ocupado, de verdad. Con respecto a las playlists y reseñas, sí, o sea, yo creo que sí va a seguir habiendo playlists. Pero la playlist no va a salir solo por salir, sino que tiene que haber una obra que a mí me guste. Y luego, pues bueno, encuentre canciones suficientes para poder poner en esa playlist. ¿Y alguna reseña como hasta ahora? Sí, la verdad, sí, van a haber un par de reseñas como de manga y anime. Pero también va a haber otros temas, no solo manga y anime. También una que otra película y uno que otros temas que aún no voy a decir. Prefiero mantenerlo ahí, por ahí, un poco secreto para cuando el día que salga como que todos... Wow, ¿qué es esto? Bueno, bueno, tampoco quiero entrar en muchos detalles. Pero tengo algo en mente, sí, así es, tengo cosas en mente. Y bueno, esas fueron las preguntas hasta ahora. Esas fueron todas las preguntas que me llegaron. Y espero que se hayan quedado conformes con lo que les di. La verdad, me tomé mi tiempo para poder responderlas. Y como ya sabrán, este tipo de videos no es nada planeado, es completamente improvisado. Y básicamente soy yo del día a día quien está respondiendo estas preguntas. Antes de marcharme, quiero informarles de que la semana pasada fui a un evento en el cine donde estaban dando la trilogía extendida del Señor de los Anillos. Y por fin, después de años, pude verme toda la trilogía completa. Porque soy de esas poquísimas personas que jamás se vio las películas. Y bueno, por fin me la vi. Y solo quería comentarlo, la verdad. Últimamente estoy viendo también diferentes animes. Y bueno, o sea, actualmente estoy viendo Spy Family. Creo que todo el mundo está viendo Spy Family. Y vaya, la polémica que está teniendo Spy Family. Pero bueno, eso será un video. O tal vez un video para otro día. No tengo idea siquiera si va a ser un video hablando de la polémica que tuvo Spy Family. Pero bueno, sí, Spy Family me está gustando. Y qué más estoy viendo. Sí, Dragon Quest, como dije antes. Y también planeo verme uno que otro. Bueno, por ahora solo son esos dos. No tengo tiempo para más. Y de mangas estoy leyendo casi, casi como el 60% de lo que se está publicando actualmente la Weekly Shonen Jump. Y tengo que ponerme al día. Tengo que ponerme al día. Llevo varias semanas sin leerme Sakamoto Days, Blue Box, Mashable y otras cosas. Pero bueno, tengo que ponerme al día. Muchas gracias por acompañarme durante todo este video. Y sé que se hizo largo. Pero así es como quería responder las preguntas. O sea, tomarme mi tiempo y no hacer todo del tirón, ¿saben? Y eso fue todo. Eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Y esta ha sido la alumna de atrás. Muchas gracias por ver el video de hoy. Y nos vemos en la próxima. Cuídense y chao. Cuídense y chao.